Caravanas federales recorren las carreteras Quieren atrapar al jefe, al que administra la empresa Del logotipo FM, del registro pesipresa Se oyen ruidos de motores, los carros son algo raros Adentro llevan gobierno, con cascos y encapuchados Es pa' despistar un poco, que el perro os trae preocupado Tengo gente a mi servicio, que no alteran mis mandatos Saben que soy muy preciso, que nunca fallo en lo que hago Y si alguien quiere brincarse, se pasarán un mal rato Y hay que decir saludita, con Comar Salazar Allá en San José ponía un plan Acá por tierra caliente, tengo formado un imperio Los que han querido tumbarme, los he mandado al infierno Me he enfrentado con los contras, y con altos del gobierno Yo también tengo estrategias, que a mi nunca me han fallado Sé que ofrecen recompensa, pa' que me quiten lo bravo Por cada peso que ofrezcan, les tumbaré diez soldados Todos me dicen el pez, y el nombre se me ha quedado Los que me buscan ya saben, como se las gasta el chavo Traigan pa' acá una güerita, que me estoy acelerando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.